saludos amigos bienvenidos al canal nuevamente el canal de la comunidad del bonsai en guatemala vamos a continuar en la maratón de los ficus y vamos a trabajar con este natasha que miren qué movimiento más bonito el que tiene en todo su tronco pero que ya se nos está saliendo de estructura ya va buscando su ápice y es necesario que retomemos esa estructura ahorita porque si no la perdemos y con este movimiento del tronco pues no valdría la pena vamos a trabajar un poquito este árbol en una cambio de posición entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a aclarlo al banquito porque ya vimos que nos queda mejor aclarándolo al banquito para poder trabajar cómodamente y evitar que se nos vayan a caer ah bien vamos a iniciar con una forma de aclarado únicamente para ver cuánto tenemos que cortar este árbol que va a dar un poquito de más tiempo porque va a ver que alambrar vamos a mover algunas ramas vamos a bajar esta rama esta ramita no nos firme acá otra de los problemas de estos natasha es que secan muchas ramas pero también generan muchas verdad pero a veces se van algunas que uno no quisiera que se fueran muchas gracias Gracias por ver el video. Esta rama que va aquí hacia adentro, a pesar de que tiene bastante follaje, no nos va a funcionar acá. Entonces, lo vamos a quitar. Gracias por ver el video. Bueno, aquí se me arma el primer dilema porque tengo esta rama. Esta rama, como ustedes pueden ver, vamos a ver si la logran ver. Si la logran ver, es esta rama que tengo acá. Sale de la curva interior. Y esto, pues, el bonsai siempre han dicho que no es bueno, que... Pero, esta rama también si la quito, ya he hecho pruebas que puedo bajar esto y todo, pero no la voy a quitar porque me puede servir en un plano aquí trasero. Me la voy a traer para atrás. Únicamente le voy a poner un tensor acá para jalarla hacia atrás. Bien, vamos a ver si me da este alambre. Ya como ustedes saben, siempre coloco unas protecciones... Para que, de suero, de equipos de suero, para no lastimar los árboles. En este caso, creo que justo me va a dar el alambre. Y con eso ya me la traje para acá atrás. Está bien, está otro poquito más, pero... Entonces, ya con esta ya puedo trabajar ahora en la parte de... Como rama trasera. Vamos a ver ahora cómo se mira su frente. Ahí está, vamos a tener que ir acomodando ahí. Falta trabajo. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este video. Hemos terminado con el trabajo de modelado de este árbol. Le hemos hecho, pues, una poda de lápice que ya habíamos visto que iba muy fuerte hacia arriba. Y hemos acomodado unas ramas considerando que la próxima lo vayamos a plantar de manera diferente. Estoy consciente que hace falta llenar un poquito más por acá y que algunas ramas vayan retrocediendo un poquito su verde. Pero ahí me he caminado. El árbol a mí me gusta mucho porque tiene unas curvas muy sinuosas y que ahora, de la manera que lo hemos dejado, veo que resalta un poquito más todo ese movimiento. Entonces, ya saben ustedes que si les gustó el video, le damos un tremendo me gusta, se suscriben al canal los que aún no lo están y nos vemos hasta el próximo. Saludos y que estén bien. Bien, vamos a darle una vuelta para que ustedes vean cómo queda en todos sus lados.